No sacaste a Messi y Toti legal en el Player Peak 86 más, no tienes cartas como Ronaldinho, Cafío y sus amigos en tu equipo y no quieres entregarle las nalgas a EA para poder tenerlos, compra tus monedas en U7Buy, el lugar más confiable. Utiliza el código ROXA para obtener un 6% de descuento adicional. Link en la descripción. Hey, ¿qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy arranca Team of the Season de La Liga, pero también tenía pendiente esta review, hermanos. Es una carta muy, pero muy popular. Probablemente la EVO más popular que hay en estos momentos desde hace unos días. Ya que esté Guedes, hermanos, tiene stats bastante asquerosos. Tiene cualidades muy, muy top por un precio que es bastante bajo de 200k. ¿Qué nos ofrece este Gonzalo Guedes? Tenemos 1.79 de estatura con tipo de cuerpo promedio. Físicamente no es una carta... Está como en ese punto medio, ¿no? No es que sea muy importante en movilidad, pero tampoco en el lado físico. Workers medio-medio con doble 5 estrellas. El medio-medio es lo que hay que tomar en cuenta mucho con este Guedes. Juega como delantero centro, medio-izquierdo y media punta. Y estadísticamente, hermanos, ¿qué nos ofrece esta carta? Estadísticamente es una locura, hermanos. Ritmo casi perfecto de 98. Remate es casi perfecto. Potencia de tiro a tiro largos perfectos. Buen posicionamiento, o más bien posicionamiento ofensivo top. Reacciones con postura top. Regate espectacular. Agilidad espectacular. Buen balance, sin más. El pase es muy regular con este Guedes, eso sí lo diría. Y físicamente la estamina es mala. En el resto está bien equilibrado este jugador. Playstyle para esta carta. Powershot, cabezazo potente y trivela plus. Y Playstyle base de tiro colocado. Veloz, paso veloz, elegante, primer toque y trickster. Pero bueno, gente, sin nada más que decir, vamos con los clips y las conclusiones de este Guedes. Y bueno, gente, ¿qué opino de este Gonzalo Guedes en su versión evolucionada TOTS Plus de 93? Hermanos, ¿es la mejor evolución del juego? Porque estadísticamente este Guedes es una puta locura. No tiene ningún sentido, tiene doble 5. Tiene definición, tiene ritmo casi perfecto. Tiene reacciones, tiene compostura. Tiene un buen de cosas, hermanos. Un buen de cualidades. Yo lo que tengo que decirles es que este Guedes por 200k no me parece mala carta. De hecho, si te falta un delantero y tienes este tipo de presupuesto, es una evolución que no me parece mala. Es de liga principal. Y el vato rinde muy, pero muy, muy bien. Me parece una carta que es muy top, pero no me parece go de este Guedes, chicos. Así lo voy a decir. A mí me parece una carta que de vez en cuando es fraudulenta. Y sí es una consideración que yo tomaría en cuenta con este Guedes. Lo usé 10 partidos, me parece. Sí, lo usé 10 partidos. Ya he evolucionado en su totalidad y con la evolución anterior o con el paso final de la última Evo, también lo usó un buen rato. Insisto, no es malo, chicos. Tiene muy buenas cualidades, pero sí hay cosas donde me parece un poco genérico o a veces hasta fraudulentón. Por ejemplo, el posicionamiento es raro. Sobre todo yo noté cuando lo utilicé por la banda que es una carta que no siento que se involucre demasiado como otras cartas. No es un mal extremo, tiene buen perfil de extremo, pero insisto, a veces es una carta que no sienta que se involucre tanto. Puede ser por los work rates porque el posicionamiento es muy alto. Y de hecho el posicionamiento como delantero no me parece malo. Al contrario, me parece muy bueno. ¿Qué otra cosa? El ritmo. El ritmo podría ser un poco mejor, chicos. Y yo sé que van a decir, no mames, hermano, tiene ritmo perfecto. Yo lo sé que tiene un ritmo casi perfecto y que tiene los dos playstiles de ritmo, pero hay algo con el ritmo de Steguedes que no me termina de convencer. Tal vez sea que ahorita muchos extremos ya tienen un playstile de ritmo, ya sea el paso veloz o el veloz, el plus, y que Steguedes no tiene ninguno de los dos. Pero no es un mal ritmo, es un ritmo gof, pero no es un ritmo tan perfecto como sugiere la carta. Por ejemplo, el ritmo de Diany, yo creo que en muchas ocasiones puede ser muy comparable al de Steguedes. El ritmo de Jonathan David es mejor que el de Steguedes, definitivamente. El tiro. El tiro es una muy buena cualidad de Steguedes. El tiro sí me parece una cualidad muy rescatable, aunque de vez en cuando se avienta uno que otro tirillo medio fraudulento. Pero en líneas generales es un player que tiene definición top. Lo que destacaría mucho, mucho, mucho de Steguedes es el power shot. Aquí no van a ver clips, pero saqué muchos clips ayer, cuando estaba ya en el último paso de la evolución. Es un muy buen power shot, hermanos, de verdad, muy, 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 muy bueno. De los mejores que he probado hasta el momento, junto al power shot de Johan Cruyff y ese tipo de cartas, ¿no? Eso sí me gusta mucho de Steguedes, las voleas con power shot. ¿Qué otra cosa? La potencia de tiro es un otro montón también. Es otra gran cualidad, perdón, de Steguedes junto al doble 5. El pase se asocia bien en corto, chicos, pero sí es un pase limitado. El pase largo es malísimo con esta carta. Muy, muy limitado al pase largo. A veces la visión también puede dar un poco que desear con este Guedes. En el regate, muy bueno. Ahí sí no tengo ninguna queja, sobre todo con el estilo de química de Marshmallow. Me parece una carta que es bien fácil de girar. No necesariamente el mejor giro que he probado en el juego, pero no es fraudulento en el regate, que era un miedo que tenía con esta carta de Guedes. Sí me parece una carta que es responsiva. Sí me parece una carta que te pueda aplicar bien en algunos skill moves o algunos giros. Sobre todo como delantero, chicos, insisto. Delantero creo que es la mejor posición para este Guedes. Por último, físicamente, lado físico hablando de fuerza no lo hace mal. Al contrario, lado físico hablando de stamina, pues regular, hermano. Es una carta que yo sí cambiaría en minutos avanzados. No es que sea inutilizable en minutos avanzados, pero sí se le nota un poco como esa falta de punch en minutos avanzados. La cuestión con este Guedes son las expectativas, chicos. Y no creo que la gente cometa un error al tener altas expectativas de esta carta. Deberían de tener altas expectativas cuando ve los stats. Desafortunadamente, en mi opinión, esta carta no juega de acuerdo a sus expectativas que genera la carta. No es mala por el precio, me parece una mala carta, pero hay muchas cartas mejores que este Guedes. La verdad, muchas, muchas cartas mejores, en mi opinión. Y también otra cosa. Hoy hubo una nueva evolución en la cual hay un Barcola que tiene peores stats. Pero si les soy sincero, yo me la jugaría más con Barcola que con este Guedes. Porque ya sabiendo que es un poco genérico, de vez en cuando, ¿qué puedes perder si hace a Barcola y no termina gustando? No hay demasiado que perder y los links de Barcola son bastante, bastante obscenos. Y bueno, gente, conclusiones finales de este Gonzalo Guedes en su versión evolucionada de 93. Hermanos, no es una mala carta. Al contrario, es muy top. Pero las expectativas que uno se genera cuando ve esta carta no son expectativas de una carta muy top. Son expectativas de carta God Tier, pero God, 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 God Tier. Y en mi opinión, este Guedes no es una carta God, God Tier. Le faltan detalles, chicos. Creo que es un poco genérico y tiene, pues, algunos limitantes, ¿no? Rendimiento de 93 con calidad de precio de 83. No está mal el calidad de precio, chicos. Pero tienes que estar consciente de que no es esa carta que vaya a cambiar todos los equipos del juego. En mi opinión, no lo es, chicos. Insisto. Yo me la jugaría un poco más con Barcola. De verdad, creo que es una gran carta Barcola y tiene mucho mejores links que los de Steguedes. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que termine siendo a un nivel muy similar al de Steguedes? ¿O que termine siendo un poco inferior? Lo peor que puede pasar. Tierleys para Steguedes. Me gusta más que Álvarez Base. Álvarez Evo. No lo veo tan claro, la verdad. No lo veo tan claro, chicos. Creo que es un poco mejor Álvarez Evo, la verdad. ¿Me gustó más que Diani? No. ¿Me gustó más que Marco Reus? Tampoco, hermanos. Insisto, no es malo, pero... No es mejor que estas cartas que pueden ser especiales a estas alturas del juego. La mejor manera de escribir a este Gonzalo Guedes es Evolution C93. Me parece muy sencilla. Es una carta muy top y es una carta que por su precio no está nada mal, sobre todo como delantero. Ese rol lo cumple muy bien, ¿no? Delantero de 200k, de puta madre. Ahora, ¿es la carta especial? ¿La carta cambia plantillas que sugieren los stats? En mi opinión, no. Chicos, creo que hay varias cartas mejores que Steguedes. Por el video, eso sería todo. Y nos vemos en el próximo video.